Bien, y agradecer, agradecer a toda la gente que está en nuestro live en YouTube, que nos está escuchando. Hemos tenido algunos pequeñitos problemas técnicos en el YouTube y lo hemos estado solucionando. Por eso han visto que se ha interrumpido la transmisión. Pero si usted quiere seguir escuchándolo a través del live en YouTube, puede entrar ahora que se supone que todo está funcionando. A pedir de boca. Dame un chingo de malta ahí, hombre. Déjame recordar, antes de entrar con nuestro compañero Víctor de Champs, esta Hypermalt, la malta oficial de este programa Almuerzo de Negocios. La malta que estamos consumiendo durante toda esta Navidad. Estamos haciendo el reto de hipermalta. Todos los días desayuno con una hipermalta y me está yendo muy, pero muy bien. Así que agradecer a Mejía y Alcalá, que es el distribuidor oficial de esta Hypermalt en toda la República Dominicana. Recibimos a nuestro compañero Víctor de Champs directamente desde los Estados Unidos y lo recibimos con una nueva imagen que se devela hace pocos minutos. ¿Cómo es esto? De la nueva película del Joker, parte 2. ¿Cómo? Con nada más y nada menos que Joaquín Phoenix, que estará protagonizando de nuevo este reto, que para mí será la verdadera apuesta en escena de si él es el mejor o él es un gran Joker, porque la gente me dice que lo comparen con otras películas, pero que en las otras películas... Tú te vas a poner en esa vaina de quién es el mejor Joker, tú vas a poner en ese relato. Exactamente, pero que lo que te quiero decir es que en las demás películas él tuvo muy pocos minutos con el personaje en sí. Él estaba prácticamente como su estado natural. Así que recibimos a Víctor de Champs como cada martes. Hola, Víctor. Muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, José Luis y a todos los amigos oyentes de Almuerzo de Negocios. En el día de hoy, claro, presto siempre a informar y tener toda la información del show Business Marketing y Entretenimiento. Y bueno, ahora que mencionas precisamente esa noticia que ya ocupa ya todos los titulares en muchos medios, de estas imágenes del primer día, según esta publicación, Day One de la filmación de Joker 2 con Joaquín Fénix, hay que resaltar que ahora que hablas de ese tema, un tema controversial en su momento y que siempre genera mucha atención es la comparación de los diferentes actores que han interpretado Joker Yo tengo mi opinión particular en el sentido de que cada actor le ha dado un toque propio Así es A este villano que es un villano muy rico en recursos Y multifacético Y multifacético Porque es bipolar Claro, y además entonces ahí entra precisamente la labor de un buen actor Sí De interpretar a un personaje tan complejo como es este villano de The Joker Que es el archienemigo número uno del Caballero de la Noche, Batman Y Joaquín Fénix, que bueno, precisamente se llevó todos los logros Empezando por la crítica, luego de interpretarlo Y recordemos que hemos visto ya actores como Jack Nicholson En el caso de Heath Legger, ido a destiempo Que ganó un Oscar póstumo Luego también Jay Leno, que también hizo el papel Pero al final Y no me dejes afuera, por favor En la serie televisiva de los 60 A César Romero Que para mí era una súper estrella Y lo hizo perfectamente bien Muy bien lo hizo también Claro, le dio su toque también Precisamente en aquellos años, los años 60 Era televisión también, Víctor Es otra cosa totalmente Claro, claro Pero muy adelantado ese tiempo Todos los que estuvimos y vimos Y esperamos cada día Esos episodios de Batman en la televisión Yo solo tengo que hacer una observación, Víctor Para pasar contigo Y es que en la película Cuidado con esto Viene nada más y nada menos Que Harley Quinn Y cuidado Si se lleva al Joker de encuentro ¿Cómo? Claro, porque Donde aparece Harley Quinn Pero una pregunta No hay mucho que buscar ¿Quién fue quien hizo la interpretación en el último Joker? Porque estoy confundido ahora Joaquin Phoenix Pero fue él Joaquin Phoenix Sí Pero que ya él demostró Que él puede hacer un Joker Buenísimo Yo lo estaba escuchando a ustedes Y yo Pero ven acá Y no fue él que hizo el último Joker Que fue aclamado por la crítica mundial Ganó el Oscar Y ganó premios de actuación Pero por eso que estoy diciendo El Tigre hizo un papelazo Sí En el buen sentido de la palabra No en el sentido dominicano Sí Es decir, él hizo el papel Más importante de su carrera Creo yo Y el más difícil Porque tú estás interpretando un personaje Que ya ha sido interpretado por muchísima gente No tengo ninguna duda De que se la va a comer Igual que la otra vez Yo también Sí, yo entiendo que sí Recordemos que Hablamos de Joaquin Phoenix Señores Un actor Actorazo Es claro Es un actor que yo Lo inscribo incluso En el nivel De un Christopher Nolan Pero claro Que realmente Se transforman Y hacen Unas transformaciones corporales Dramáticas E intensas Se comió Se comió al gladiador Dilo En la película esa De Maximus El general Que se lo comió vivo Se lo comió Sí El personaje Se lo comió vivo Yo entiendo que sí Ese personaje del villano Aquella multipremiada Gladiator El villano se lo comió Es cierto Claro Es cierto Bueno Pero hay muchos Esperando Recordemos que Lo mucho que se ha dicho Acerca de este personaje De Harley Quinn En esta segunda producción De The Joker Y sería interpretado Por Lady Gaga Hay muchos Fanáticos Esperando Este primer look Esta primera vista O una imagen De este personaje Y se espera mucho Realmente De esta producción Y es precisamente Debido Al éxito De la primera parte Donde Joaquin Phoenix Hizo una actuación Para la historia Como se esperaba Y además también Que se llevó también El Oscar Haciendo un discurso Histórico También en aquella ceremonia Miren Por otro lado Wakanda Forever Sigue reinando En la taquilla Pero hay un detalle A resaltar Y es que Este se Está Por quinta semana Líder en la taquilla Pero este es el segundo Peor fin de semana De todo el año En la taquilla En Estados Unidos Sí, ha bajado mucho Ha bajado un 33% Ha bajado el interés Y la taquilla Aún Aún Y precisamente anoche Ya se estrenaba Era la gala estreno De Avatar The Way of the Water Y James Cameron No pudo asistir Porque resultó positivo De COVID Bueno, pronta recuperación Para James Cameron En COVID ¿Cuántos años Que tiene Cameron? Vamos a buscarlo James Cameron No, no, no Debe estar picando Los 70 James Cameron ¿A qué edad? Ahora mismo te digo 68 68 años Está acabado Para el 78 Sí, sí, sí Sarah Connor lo acabó En broma mucho Sarah Connor lo acabó Así que Ya lo sabe Ya lo sabe Bueno Intensa Así Y aparte también Lo que fue el episodio Del divorcio Que Esos divorcios Mediáticos Y monetarios Son intensos En Hollywood A él no le fue bien Por lo que pasó No, no No le fue bien No le fue bien Él Fue su segunda esposa Linda Hamilton Sí, Linda Hamilton Fue un casado antes con Susie Amis Claro que sí Bien Pues decía que Wakanda Forever Sigue Como por quinta semana Como la película más taquillera Aunque Un fin de semana Del peor Segundo fin de semana De todo el año Pero Esperamos Y vamos a ver Qué pasa Entonces ahora Con esta semana Donde se estrena Avatar The Way of the Water Y por otro lado También tengo la información Y ya sacando Ya resúmenes Sí De lo que ha sido Este año 2022 La Billboard Ha publicado La La cifra La posible cifra Que se ha ganado Bad Bunny Con Con esa tremenda Gira Que ha realizado Donde incluso en México Hay unos problemitas Ahí con Ticketmaster Sí De verdad Y se ha visto Se ha visto reflejado Vamos a decir En varios países Problemas con la Reventa De estas boletas De Bad Bunny Con esta gira Y entonces en México El asunto Va un poquito más grande Porque ya hablamos De De demandas Para Ticketmaster Y vamos a ver Cómo termina eso Por allí Pero Decía que esta gira Hasta el momento Hasta el momento Si hablamos De sueldo A Bad Bunny Por concierto Él estaría ganando Cuatro millones de dólares Por concierto Cuatro millones de dólares Oye Pero el que El que está montando La luz Está bien Y montando Pero no está ganando Bueno pero Hay que buscarle una paga Porque es que si Él genera tanto furor Y las taquillas Se venden tan rápido Eso Eso hace Que el precio Exacto Y el costo De las taquillas Debe de ser De los tres artistas Ahí sumaría A Roger Waters De los artistas Que tienen los espectáculos Más costosos A nivel de taquilla Yo me acuerdo Nuestro compañero Larry Pichardo Lo vio en la Florida Y tuvo que pagar 175 dólares Y él no estaba cerca No era cerca Que él estaba Dos taquillas De 175 Y estaba bastante lejos Porque él me mandó Los videos Bueno Déjenme decirles Que todavía Tengo aquí un listado No actualizado Pero hasta el momento En este año 2022 La gira de Bad Bunny Ha generado Por encima Por encima De figuras como The Rolling Stones Red Chili Peppers Elton John Con todo y su despedida Y Coldplay también Un fenómeno Un fenómeno Un fenómeno El artista del año En la revista Time En todas las revistas En la revista Rolling Stone Y lamentablemente Víctor Tenemos que despedirnos Pero vamos con un son Con unos minuticos Un minuto más Cinco minutos más Cinco minutos más En YouTube Coge dos Coge dos minutos Ahí Mira Víctor Una noticia importante Taylor Swift Está anunciando Que viene con una película Ella como directora De la película Yo pensaba Que tú ibas a dar La noticia Más importante En el mundo Del espectáculo En la República Dominicana El día de hoy Son dos La más importante No Pero hay una que es También importantísima Pero hay una que es La más importante La más importante Es el concierto De Rob Stewart Altos de Chabón Altos de Chabón Eso es 11 de febrero 11 de febrero Ahí estaremos Viendo a Si Rob Stewart Claro ¿Qué más importante que es? Que Bad Bunny dijo Que no va a ser gira Ni va a ser nada Durante el 2022 Y se va a quedar En su casa Eso dijo Que se va a tomar Un año sabático ¿Cómo tú me vas a hablar? ¿Cómo tú me vas a comprar a mí? Esa es la noticia Más importante De que vamos a estar tranquilos Vamos a estar tranquilos De Bad Bunny En el 2023 Bueno Bad Bunny Puede hacer lo que quiera ¿Eh? Ahora Que se va a tomar Un año sabático Bien por él Que está agotado físicamente Que no va a grabar Y que no va a hacer gira Que se va a coger Tren bala Que es la película Que él hizo con Brad Pitt Muy mala Malísima Pero que mala Pero que mala Me la tiré Muy mala La vi entera Para poder decir Que la vi Pero yo Pero no lo hizo mal No como actor Él lo hizo bien Él lo hizo bien Como actor Porque una película Dentro de una película Tan mala como esa Ella es mala esa Él hizo una actuación Para estar en sintonía Con la película Debe ser una de las más malas Que haya hecho Brad Pitt Sí, sí, sí Muy mala O sea que el tráiler Era mejor que la película Para que lo sepas Te la recomiendo Te la recomiendo Para que la veas Y nos des la razón Yo creo que la película El presupuesto de la película Se disparó Por la gran cantidad De litros y litros De un líquido Para hacer fingir sangre Que se utilizó Pero que locura Yo pensaba que había sido Tarantino Que lo había hecho No, no, no De la cantidad de sangre Era una cosa así como Como silvestre De cantidad de sangre Más que Tarantino Más que Tarantino Yo creo que sí Así que Rob Stewart Mucho Va para las rocas Qué mala Sí Y de verdad que Estamos viendo Hemos estado viendo Videos de las últimas Actuaciones de Rob Stewart Y todavía le queda Es decir Le queda Se administra muy bien Porque es que Él tiene esa voz Como de borrachón Como ronca Así como Esa voz como Está bien Y me dicen que está entero Sí, muy bien Ha mantenido buen peso Ha mantenido buen peso Y todo eso Así que iremos a verlo Víctor Claro que sí Un filete de concierto El escocés por excelencia Del mundo Claro que sí Es Rob Stewart Sí Y se mantiene muy bien Se maneja muy bien Recordemos que una vez Hubo amague De que iba para nuestro país Y hablaban de que Una de las De las exigencias Que tiene ser Rob Stewart Es que él viaja Con su chef Personal Bueno Claro Se alimenta muy bien Eso está bien Eso está bien Déjame decirte No le gustan las rubias El chef El chef fácilmente No va a tener trabajo Porque ahí Así que Víctor Ahí en Casa de Campo Se come buen Víctor No queremos No queremos Sácate los pies Pero a las tres Bajo Argentina Vamos a ir pidiendo esto Aquí estoy con Messi En el número 10 Vámonos Miren Para último Ya los Backstreet Boys Les suspendieron Un especial de Navidad En la cadena ABC Y esto debido a Las acusaciones de abuso Sexual A Nick Carter Que no bien Se recupera Del duelo De la muerte De su hermano menor Y ahora tiene Unas acusaciones serias Serias De una jovencita En aquellos tiempos De los Backstreet Boys Entonces Un especial Que ya estaba grabado Para la cadena ABC No va a ser emitido Bueno Que Nick Carter Hizo inclusive Un reality show Con su hermanito En MTV En MTV Archiconocido Bueno Aquí lo estoy viendo Así que Qué pena Qué pena todo esto Así que gracias En la próxima entrega Hablo de los nominados De los Golden Globes Que ya salieron En el día de ayer Sí Excelente Así que nos juntamos El próximo martes Víctor Me escribe por Whatsapp Desde que Messi Meta el primer gol Así que nos despedimos Agradecer a la Asociación La Nacional Tres de la tarde Señores Tendremos Croacia Versus Argentina O Argentina Versus Croacia O Argentina Versus Croacia Como quiera Atrae adelante Lo mismo Atrae en la espalda Claro que sí Así que vamos todos Para Chilis A ver este juego Nos despedimos Bye bye Tres de la tarde Tres de la tarde Tres de la tarde